Saludos señoras y señores desde el terreno José Luis Sánchez Alemán, municipio de Filga, donde este canal televisión les va a ofrecer la final juvenil del torneo de la 37 edición del torneo Fundación Obras Sociales La Caja de Canarias que va a enfrentar a los conjuntos del Roque Nublo del municipio de Agüímez y el Unión Galdar, ambos equipos que han llegado a esta final tras eliminar en semifinales el Roque Nublo al conjunto del Santa Rita por 2 a 9 y el Unión Galdar al conjunto precisamente que disputa sus luchadas en este terrero el Vecinos Unidos por 12 a 7. Sobre el terrero ya vemos a los protagonistas de este evento, de esta gran final juvenil entre el Roque Nublo y el Unión Galdar que van a formar con los siguientes luchadores por parte del Roque Nublo que va a ejercer como local Javier Guedes, Brian Martel, Jacobo Cruz, Cameron Trujillo, Francisco Rodríguez, José Ángel Rodríguez, Antonio Ramos, Carlos Martel, Alexander Hernández, Raúl Santana, Jordi Sánchez y David García como capitán Francisco Rodríguez, mandador Vicente Alonso por parte de Unión Galdar forman con José Mendoza, Iván Inestrosa, Eduardo Mendoza, Nicolás López, Josué Monzón, Divo González, Alejandro Mendoza, José Miguel Ramos, Kevin Benitez, César Moreno, Lucas Suárez y Avian Rodríguez. Capitán José Mendoza, mandador José González. Y para ayudarnos en los comentarios técnicos de esta gran final juvenil de la 37 edición del torneo Fundación Obras Social de la Casa de Canarias un viejo conocido, lo de viejo entre comillas, Fernando Hernández Viera, directivo del Club de Lucha Madrid del Ingenio que cada vez que lo necesitamos, que lo invitamos gustosamente a acceder a acompañarnos en las retransmisiones de Lucha Canaria que hacemos a través de su cadena amiga, su pantalla amiga, este canal televisión. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días Jerónimo y a todos los televidentes de este canal televisión aquí hoy en la mañana de hoy, pues nada, a disfrutar de esta final de categoría juvenil. Mañana soleada, fantástica mañana la que hace aquí en el norte de Gran Canaria, en concreto en el municipio de Firca en el barrio de Rosales, donde se encuentra ubicado este terrero José Luis Sánchez Alemán se está procediendo ahora a la presentación de los luchadores, tanto del Roque Nublo como del Galdar como digo, el Roque Nublo que va a ejercer después del sorteo realizado, va a ejercer como equipo local el Galdar como equipo visitante. Y una luchada juvenil, Fernando, de la que se espera mucho o no? Muchísimo. Sí, la verdad es que se espera muchísimo en esta luchada, en la mañana de hoy, hoy vemos aquí a la derecha nuestra, pues vemos al Roque Nublo que es el subcampeón de la Liga Cabildo de Gran Canaria y el Unión Garda, que si no mal recuerdo fue el tercer, cuarto clasificado del mejor de Gran Canaria, no? Hoy disputan esta final y en esta mañana en el terrero de Rosales del torneo obra social La Caja de Canaria y bueno, todas las espadas en todo lo harto, aquí la verdad es que no hay ahora mismo ningún favorito. En este momento se está procediendo a un minuto de silencio en memoria de Joaquín Díaz Rangel, padre del colegiado de Gran Canaria, Ernesto Díaz. Un minuto de silencio que por supuesto nosotros también vamos a respetar. Un minuto de silencio en homenaje en memoria, como antes apuntamos, a Joaquín Díaz Rangel, padre del colegiado de Gran Canaria, Ernesto Díaz. Ahí tenemos ya la foto de familia, las formaciones tanto del Roque Nublo como del Unión Galdar. Las aficiones de ambos equipos que se han desplazado en esta mañana de hoy sábado 2 de mayo hasta el municipio de Firgas para presenciar in situ esta gran final juvenil de la 37 edición del torneo Fundación Obra Social La Caja de Canarias. Una final juvenil que va a ser dirigida por el colegiado Jacinto Florido. Todo una institución, todo un veterano en nuestro deporte vernáculo, auxiliado por David García. Sí, vemos como de nuevo en una final de categoría juvenil ya lo tuvo en el terreno de vecindario, en doctorarla, en aquella final que también estuvimos comentando a través de este canal televisión con Jacinto Florido. Es un árbitro veterano, es verdad que lleva mucho tiempo retirado de los terreros y en este último año pues ha vuelto a pitar. Yo creo que es un árbitro con experiencia y creo que sobre todo que los luchadores también se lo ponga sin complicaciones y nada, comenzamos en esta mañana pues ya con la primera agarrada, Gerón. Y además los dos equipos con la misma, luciendo en la misma indumentaria, calzón azul, camisa amarilla. Para que ustedes lo tengan claro, los luchadores del Roque Nublo saltarán al terreno a la derecha de sus pantallas, el Unión Galda lo hará a la izquierda y la primera agarrada de esta gran final juvenil que enfrenta a Alexander Hernández frente a Lucas Suárez. Alexander Hernández, luchador de categoría cadete frente a Lucas Suárez, luchador de categoría infantil. Bueno pues ahí vemos el cadete del Roque Nublo, Alexander, el luchador de Peldonde en esta ocasión de Unión Galda como intenta pues por cogida de muslo y bien defendido pues por Alexander, ¿no? Ahí vemos con esa mano en la rodilla, vence en la primera agarrada, muy bien ejecutado pues y defendida en esta ocasión por Alexander. Alexander Hernández queda en tierra que lleva la arena al luchador del Unión Galda en concreto Lucas Suárez, primera agarrada ahora entre David García frente a Avian Rodríguez. David García a la derecha, Avian Rodríguez a la izquierda. Bueno, aquí vemos en las primeras sillas como son luchadores de categorías inferiores, no son de esta misma categoría pero que vienen, seguro que vienen luchando durante toda la temporada con luchadores cadetes e infantiles pues en categoría juvenil. David García, te corrijo Antonio, Fernando, David García es cadete, Avian Rodríguez infantil. Sí, esto normalmente pasan en todos los equipos y todos tenemos que cubrir la categoría juvenil pues con luchadores de categorías inferiores. Pero bueno, eso es bonito porque ellos también quieren, estos luchadores les gustan y además están disputando una final y es muy bonito para ellos. La verdad es que ganan, sobre todo Fernando, allá que hablamos de luchadores de categoría de libre infantil que ganan en experiencia. Claro, ya te digo, son luchadores que ya vienen rodándose y dentro de unos años pues podemos tener grandes puntales aquí, ¿no? Y aquí es donde empiezan a ganar la experiencia y aprender, sobre todo, qué es lo más importante, pues aprender. Ahí vemos como Jacinto Florido pues ya los ha invitado en varias ocasiones pues a luchar porque puede ser amonestado. Muy bien y bien ejecutada ahí por Paldelera el luchador Roconulo y defendido por el luchador Delgarda. Y se nota que está terminando el tiempo de Brega porque al principio se lo tomaron con bastante tranquilidad y ahora es cuando ya han empezado los ataques. Sí, ya empiezan los ataques y vemos como lo que te comentaba, que Jacinto un árbitro veterano y los invita. Ahí cae la primera amonestación a estos dos luchadores pues por pasividad. Jacinto, lo que más me encanta de Jacinto Florido precisamente es que no se anda con chiquitas en el sentido de que invita constantemente a los luchadores a bregar y eso sin lugar a dudas es bueno para el espectáculo. Claro, ahí es donde gana el espectáculo, donde gana la lucha canaria, que los árbitros ahí sean más activos y apliquen. Vimos como en esa primera agarrada fue separada. Efectivamente, separada entre la Vigarcía y el Vian Rodríguez. Vamos con la primera agarrada entre Raúl Santana, a la derecha, frente a César Moreno. Muy bien, por parte de Raúl, luchador del Roque Nulo, pues por esa burra y vence la primera agarrada ante el luchador del Unión Garra. Muy bien, pues Raúl Santana que dio la primera a César Moreno. Vamos con la segunda agarrada entre Alexander Hernández, ante Avian Rodríguez, con la primera favorable al luchador del Roque Nulo. Aquí puede sumar el primer punto el Roque Nulo ya en esta agarrada, pero bueno, se lo va a poner también muy difícil y complicado el luchador del Unión Garra. Ahí vemos como con esa mano por fuera y ejecuta muy bien. ¡Qué bonito! Muy bonita por parte de la... ¡Epectacular! Se cabrea el luchador del Roque Nulo, pero creo que se ha equivocado de todas todas, porque esa mano por fuera da la facilidad a que el luchador del Unión Garra pues entra hasta la cocina, como decimos, y ejecute esa bonita maña. Pues empate agarrada entre Alexander Hernández y Lucas Suárez. Vamos con la segunda, entre David García, Antavian Rodríguez con la primera separada. Muy bien, por esa tronchada bonita vence el luchador del Unión Garra. El luchador del Unión Galdar que elimina al luchador del Roque Nulo haciendo subir el primer punto al cancillero del conjunto del norte de la isla de Gran Canaria. 0 a 1 para el Unión Galdar. Bueno, ya lo comentabas antes, ¿no? Aquí en la mañana de hoy vemos que tenemos que fijarnos muy bien en la cara de los chicos que están luchando porque nos confunde, ¿no? Visten los dos la misma uniformidad, los mismos colores y, bueno, la verdad es que aquí en la lucha canaria nos falta eso, ¿no? Las segundas equipaciones a muchísimos equipos, pues sobre todo porque nosotros que estamos en el terrero y ya los conocemos a los luchadores, vamos bien, pero hay luchadores que les confunden las imágenes y esto siempre nos crea dudas. Bueno, pues Raúl Santana que hace subir el primer punto, empata uno al cancillero del Roque Nulo, luego dar las dos seguidas a César Moreno. Y vamos ahora con la definitiva entre Alexander Hernández ante Lucas Suárez. La primera cayó del lado de Alexander, a la derecha de sus pantallas. La segunda cayó del lado de Lucas. Vamos a ver qué sucede con esta tercera y definitiva. Bueno, vemos cómo salió el luchador del Roque Nulo, algo rascadito, pues por aquella maña bonita que le pegó y muy bien ahora en esta ocasión, como aseguró, y con ese toque para atrás, vence la tercera agarrada ante el luchador del GALDA. Queda por lo tanto eliminado el luchador del GALDA, Lucas Suárez, punto número 2 para el Roque Nulo. El Roque Nulo que empieza a tomar algo de ventaja en el marcador, 2-0, y quizás con un 3-0, pues el Unión Garda empieza a sacar luchadores de... 2-1, 2-1. Perdón, perdón, 2-1, sí, correcto. No, es que estábamos viendo aquí en el marcador cómo marcaba el 2-0 y acaban de rectificar. A ver si la persona que está sentada a la mesa es un poquito más rápido con... Sí, vamos a tener que presentar una queja por escrito, porque va despistado ahora. Vamos con la primera agarrada entre Jordi Sánchez, Roque Nulo a la derecha y sus pantallas, a la izquierda enfrentándose a Avian Rodríguez. Ahí vemos cómo Jacinto no para, invita a los luchadores a luchar, vamos chiquillos a luchar, ahí al centro del terrero, ahí lo vemos, ¿no? Y como ahí vemos que por esa levantada, pues el árbitro, pues que la da por fuera del terrero y los invita de nuevo, pues no dándole por válida la lucha al luchador del Garda. Decíamos lo de... Hacíamos el comentario de si a ver la persona que está en la mesa es más rápida, porque precisamente hoy ocupa ese lugar privilegiado el actual presidente de la federación. Sí, ya lo estábamos, sabíamos que estábamos hablando de eso y lo estamos viendo. Que en su momento, que en su momento, antes de ser presidente, pues... Llevaba esas tareas también. Muy bien, ahí por toque, para atrás, vence el luchador del Garda. Primera agarrada ante Jordi Sánchez. Vamos ahora también a presenciar la primera agarrada entre Raúl Santana, que se enfrenta en esta ocasión a Kevin Benítez. Recuerden los luchadores del Roque Nublo, a la derecha, los luchadores del Unión Galdar, a la izquierda. La iniciativa que la lleva el luchador del Unión Galdar, se defiende bien Raúl Santana, el luchador cadete del Roque Nublo. De momento se lo toman con un poco de calma, aunque siguen las acometidas del luchador del Unión Galdar, en concreto de Kevin Benítez. Sigue defendiéndose bien Raúl Santana, dos luchadores espigados. Espigado, ¿no? Raúl Santana y también el luchador del Garda. Y bueno, muy bien, con esa manito a la espalda, bien trincado, pues... Raúl como amarra, pues, bien al luchador del Garda. Ahora es Raúl el que lleva la iniciativa ante el luchador del Unión Galdar, Kevin Benítez. Y de nuevo el colegiado Jacinto Flarido, que nos invita al centro del terreno para reiniciar la brega. De nuevo ahí los invita al centro del terreno. Vemos desde la mesa de comentaristas como los dos equipos viven la intensidad de esta final, ¿no? Los dos quieren ganar esta final y vemos como ambos luchadores, por un bando y otro, pues animan. Muy bonita pardelera en los dos pies, pues ejecutada por el luchador del Garda ante el Carlos Santana del Roque Nulo, Raúl Santana del Roque Nulo. Ya la primera favorable, por lo tanto, a Kevin Benítez. Recordemos el marcador de aumento favorable al Roque Nulo por dos luchas, por dos puntos a uno. Siguiente, Alexander Hernández, esta vez se enfrenta a José Miguel Ramos. La primera agarrada entre ambos, cae Alexander. Muy bien, ejecutada también por el luchador del Garda, como pues por un potente toque para atrás, vence en esta primera agarrada. Primera agarrada favorable al luchador del Galdar, José Miguel Ramos. Vamos con la segunda entre Jordi Sánchez. Ahí lo tenemos ya. Frente a Avian Rodríguez, con la primera favorable luchador del Unión Galdar, el luchador infantil del Unión Galdar. Y con el luchador del Roque Nulo, bien amarradito, un luchador bajo, de posición baja. Y bueno, intentándole hacerle más luchar al luchador del Garda. Sorprendió a Avian Rodríguez, sorprendió en la primera a Jordi Sánchez, siendo un luchador infantil. Así es, ¿no? En la primera agarrada vimos cómo sorprendió. Y bueno, ahí se le está poniendo muy complicado también al Garda, en esta ocasión, en esta agarrada, y es el que tiene que llevar la iniciativa, el luchador del Unión Galdar. La verdad es que nos tenemos que reír porque la actitud de Jacinto es muy... Los gestos de Jacinto son muy... Sí, sí, muy significante, ¿no? No quiere complicarse y quiere una decisión, ¿sí o no? No, no, y estuvo muy bien ahí, le consultó el auxiliar y también el auxiliar ante la duda. Oye, si tenemos que darlo todo. Sí, no, no, tanto por un lado como por otro, pues... Y esto es la veteranía de saber estar en un terrero y saber muy bien ahora, en esta ocasión, de nuevo, el luchador del Garda por ese traspié. Sorprende a bien Rodríguez, por lo tanto, a Jordi Sánchez, que ha eliminado el luchador del Roque Nulo, empate a dos. Bueno, ya lo veníamos comentando, una luchada que va a ser pareja desde las primeras sillas y lo vemos en categorías que son inferiores, tanto en infantiles y en cadetes, todavía no han entrado juveniles al terrero y está muy equilibrada. Y esta va a ser una luchada que, muy complicado lo van a tener tanto el Garda como el Roque Nulo, pues decidí. Yo creo que tienen luchadores importantes arriba, tanto Iván Inestrosa como Alejandro Mendoza, luchadores importantes que puede, o el mismo José Mendoza del Garda, que pueden decidir esta final. Y por el Roque Nulo tendríamos que decir que hay luchadores... Javier Gede, Brian Martel... Javier Gede, Brian Martel o el mismo Jacobo Cruz. ...que pueden decidir, pues, esta final. Segunda agarrada entre Raúl Santana y Kevin Benítez. La primera favorable a Kevin. Ahora, esta que cae del lado de Raúl Santana. Vence muy bien, vence en esta ocasión el luchador del Roque Nulo. Tendrá que irse, por tanto, a una tercera y definitiva. Segunda agarrada ahora entre Alexander Hernández ante José Miguel Ramos, con la primera favorable al luchador del Unión Galdar. Bueno, vimos como antes ya José Miguel, por aquel toque para atrás, pues, venció ante Alexander. Ahora, bueno, alguna observación. Estamos observando aquí que le está haciendo el capitán del Garda, pues, a Jacinto, a Jacinto, pues, que se dirige ahora en esta ocasión al banquillo del Roque Nulo o para indicarle alguna indicación. Ahí tenemos. En concreto se trata de Jacobo Cruz. Hacía el capitán del Unión Galdar, que por lo visto hacía referencia a algún problema. Bueno, me estoy riendo porque la verdad es que muy bien ahí en esta ocasión de nuevo el luchador del... perdón, del Unión Galdar, cómo vence ante el luchador del Roque Nulo. En concreto José Miguel Ramos, que elimina a Alexander Hernández. Se rompe la igualada en el marcador. Ahora el resultado, Roque Nulo 2, Unión Galdar 3. Estamos viendo aquí desde la mesa una observación del... No es Jacobo Cruz, sino Antonio Ramos, perdón. Bueno, la verdad es que está... lo que estamos viendo es alguna observación. Tanto el entrenador como el capitán del Unión Galdar está haciendo alguna observación a los luchadores del Roque Nulo. Puede ser, pues, por algún tipo de herida que pueda tener el luchador y tiene que tapársela. Esto no le impide que luche, ¿no? Pero, bueno, yo creo que esto tenía que haberse hecho antes y no ahora. Efectivamente. Antes de empezar la luchada. La verdad es que no me explico esta actitud ahora de... Por parte del Unión Galdar. Yo creo que esto es normal en el terrero. Puede tener algún tipo de herida el luchador del Roque Nulo, pero no es ninguna cosa tampoco como, pues... Para tener la lucha parada como lo tenemos ahora mismo, es por estas cosas, ¿no? Sí, parece que tampoco es una... parece que es una herida superficial, que no... Bueno, sí es verdad que sabemos que tiene que taparse si hay alguna herida. Puede haber sangre o puede haber cualquier cosa que tiene que tapárselo, pero yo creo que... O por lo menos lo que yo le estoy observando al luchador del Roque Nulo, no le veo nada. No sé si ellos se quejan por algo más. Algún tipo, quizás, de herpe. Yo creo que esto, por decracia, nos pasa en todos los deportes de contacto y esto no es más que una simple pequeña herida y que no haya ningún problema. Vemos entre los aficionados que se han desplazado del municipio de Agüime, aficionados y aficionados del Roque Nulo, entre ellos vemos al concejal de deportes del Ayuntamiento de Agüime, Suso Trujillo Rodríguez. Parece que por fin esas quejas de tanto el capitán como del mandador de Unión Galdar, parece que se han quedado en eso, en quejas. Se reanuda la luchada, en concreto Antonio Ramos, que da la primera al luchador de Unión Galdar, Avian Rodríguez. Así es, como vemos, como en esa cogida de muslo y toque para atrás, pues vence Antonio Ramos ante el luchador del Garo. Y vamos con la tercera y definitiva, entre Raúl Santana ante Kevin Benítez, la primera cayó del lado de Kevin, del luchador de Unión Galdar, la segunda fue favorable al luchador del Roque Nulo. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esta tercera y definitiva entre ambos. Tercera agarrada, ya esta es la decisiva. Aquí tenía que salir un vencedor o los dos eliminados, claro. Y bueno, ahí en estos inicios de la tercera agarrada, como vemos mucha pasividad y Jacinto, ya que ahí lo vemos, cómo ya le está empezando a hacer indicaciones y le caerá las amonestaciones ya en pocos segundos, si no a ejecutura alguna maña. La verdad es que me encanta este hombre, la verdad es Jacinto Florido, la veteranía es un grado. Ahí vemos cómo amonesta a ambos luchadores por pasividad, la veteranía es un grado, un saber está en el terrero, y indicarles en un momento que tienen que indicarle, para que los dos luchadores oigan que tienen que ejecutar y luchar. Ahí los invita de nuevo a ir al centro del terrero, y bueno, ya verás que cuando llegue al centro del terrero, pues le hará alguna indicación de nuevo, Jacinto es así. Y además, su lema es único, es único y uno, luchen, luchen. Luchen y luchen, pero tanto para las primeras sillas como hasta las últimas. Y vemos de nuevo cómo inician esta tercera agarrada, pues estos dos luchadores. Se reinicia esta tercera definitiva agarrada, entre Raúl Santana y Kevin Benítez, ambos luchadores de categoría cadete. Lo intenta Kevin, se defiende bien Raúl. Muy bien, tanto ejecutada, muy bonita atravesada por parte de Raúl Santana, dando en arena pues con el luchador del Unión Garda. Eliminando a Kevin Benítez y haciendo subir una nueva igualada en el marcador. Empate a tres. Empate a tres. Aquí esa va a ser la tónica de toda esta luchada. Esto, la diferencia de uno arriba, un punto arriba, otro abajo, puede ser de muy corta. Siguiente agarrada, siguiente agarrada que enfrenta Cameron Trujillo, a la izquierda, a la derecha de sus pantallas, ante Josué Monzón, del Unión Garda. Cámero ya luchador juvenil de categoría y José Monzón también de categoría juvenil. Muy bien, con esa troncheada, vence en la primera agarrada el luchador del Unión Garda. Siguiente agarrada, que será la segunda, entre Antonio Ramos, ante Avian Rodríguez, la primera fue favorable al luchador del Roque Nubo. Antonio Ramos, luchador juvenil, ante Avian Rodríguez, luchador de categoría infantil. Sí, así es, ¿no? Y vimos con aquel toque para atrás en la primera agarrada, como vencía el luchador del Roque Nubo. Y vemos como de nuevo, con ese brazo por fuera, y ahí puede ser amonestado, ahí vemos como Jacinto advierte ya al luchador del Roque Nubo, que me tiene la mano. Muy bien, defendida por esa acogida de Corba, y bien defendida el luchador del Garda, y empata de nuevo a estos dos luchadores. Sorprende, sorprende Avian Rodríguez, Antonio Ramos, tendrán que irse a una tercera definitiva. Y ahora es momento de ver en acción, en concreto, a Raúl Santana, ante Alejandro Mendoza. Ahí vemos a Alejandro Mendoza, luchador también destacado de categoría cadete, también luchador llamado a reforzar la selección de Gran Canaria. Muy bien, ¿cómo ejecuta por esa levantada y partida hacia atrás el luchador del Garda? Pues anotándose la primera ante Raúl Santana. Bueno, empieza a coger algo de agilidad esta silla ya, la media de ambos equipos y luchadas, que lo bonito de todo es que todavía no hemos visto ni una separada, y esto es importante, ¿no? Que no se vean separadas y que los dos equipos estén yendo a luchar y a tumbar. Segunda agarrada entre Cameron Trujillo ante Josué Monzón, con la primera favorable al luchador del Unión Galda. Y vemos como Cameron con la cabeza por debajo, pues, tiene que ejecutar porque el luchador que luche debajo del contrario es el que tiene que... se considera que es el luchador que tiene que ejecutar. Bueno, y los invita de nuevo para la lullada, el lullador del árbitro en esta ocasión los invita de nuevo al centro del terreno. De momento está haciendo estas primeras sillas de la final juvenil de la 37 edición del torneo Fundación, obras o sea en la Caja de Canarias, tal y como acaba de apuntar mi compañero Fernando Hernández Viera, directivo del Club de Luchas Madrid del Ingenio, está haciendo una luchada, una final juvenil tal y como se esperaba, muy disputada, muy guanada, y de ahí el marcador que de momento refleja el terrero José Luis Sánchez Alemán aquí en el municipio de Firga, en el barrio Rosales. Empate a tres en el marcador. Y vimos como fue amonestado muy bien, ahora de nuevo el luchador del Garda, como por esta burra vence al luchador del Roque Nublo, ya el luchador del Roque Nublo con dos luchadores tumbados. Efectivamente. Eliminado Cameron Trujillo, sigue adelante el luchador del Unión Galdar, el resultado Roque Nublo tres, Unión Galdar cuatro. Bueno. Tercera y definitiva. Tercera y definitiva, ¿no? Aquí vemos como Antonio Ramos y luchador del Garda, pues Avian Rodríguez van a por la tercera agarrada. Sorprendido en la segunda Avian Rodríguez, luchador de categoría infantil, Antonio Ramos, luchador de categoría juvenil. Y vamos a ver qué es lo que sucede en esta tercera y definitiva agarrada entre ambos. Les recordamos nuevamente el marcador, Roque Nublo tres, Unión Galdar cuatro. Y me da que esto, esta va a ser la tónica, Fernando, de aquí al final, ¿eh? Sí, esta va a ser la tónica de aquí al final. Vemos como muy bien ejecutada ahora en esta ocasión de nuevo y arrollando al luchador del Garda, pues de nuevo, pues un punto más para el club de lucha Roque Nublo. Empata cuatro. Y Antonio que vence en esta tercera. Antonio que sigue adelante, queda eliminado Avian Rodríguez, lo dicho, empata cuatro. Segunda agarrada entre Raúl Santana y Alejandro Mendoza con la primera favorable al luchador del Unión Galdar. Y vemos muy bien por esta tronchada de Alejandro Mendoza ante Raúl Santana. Y que suma un punto más al marcarcillero del... El quinto. Roque Nublo cuatro, Unión Galdar cinco. Esta es la tónica de toda la agarrada y vemos donde muy poca diferencia ve en el marcador entre un equipo y otro. Yo creo que tanto un mandador como otro van a ir contrarrestando la silla que vayan perdiendo y sobre todo, pues que no se vayan en el marcador para no dejar sus destacados solos muy temprano. Primera agarrada entre Francisco Rodríguez y Roque Nublo frente a José Mendoza. Con esa acogida en muslo, el luchador del Unión Galdar da en la arena, da en tierra con Francisco Rodríguez. Primera favorable a José Mendoza. Muy bonita la agarrada esta de José Mendoza y Fran. El luchador del Galdar, pues desde Toquepito fue al muslo directamente y tumbó en la primera agarrada a Fran. Antonio Ramos que se ve ahora las caras ante Josué Monzón. La primera agarrada entre ambos. Ahí vemos como llevan al límite del terrero y Jacinto los invita a pegar y a iniciar de nuevo la agarrada desde el centro. José Monzón que anteriormente veíamos cómo eliminaba a Cameron Trujillo. Y ahora va a intentar hacer lo propio ante Antonio Ramos que tuvo que irse hasta una tercera agarrada ante el luchador infantil Avian Rodríguez. Ahí vemos cómo los invita porque están ambos, tanto uno como otro luchador, pues a los límites reglamentarios del terrero y muy bien por ese canco por fuera cómo vence el luchador del Unión Garda la primera ante Antonio Ramos. Efectivamente. Vamos con la segunda agarrada. Entre Alejandro Mendoza. Vence en esa levantada y ganchillo por fuera el luchador del Guarda Alejandro Mendoza. Muy bien por esa maña ejecutada. Y nada, de nuevo al terrero Frank y José Mendoza en esta segunda agarrada y con la primera favorable pues al luchador del Guarda. Muy bien por esa maña como ejecuta a toque de pito esa burra el luchador del Roque Nulo. Y bueno, ahí vemos cómo el árbitro advierte al luchador del Guarda que tiene que luchar porque tiene la cabeza pues por debajo. Muy bien. Intento de atravesada de pardelera por fuera el luchador del Roque Nulo y bien defendida pues en esta ocasión por José Mendoza. Bien ejecutada. Ahí vemos. Se defiende muy bien Frank de esa acogida muy bonita agarrada, muy buena pechada de estos dos luchadores muy bonita y hasta llegando incluso hasta los límites reglamentarios. La anterior era Carlos Martel ante Alejandro Mendoza. Así era. Ahí vemos cómo... Pero yo creo que en esta ocasión se equivocó porque si dejó ejecutar la maña hasta el final el luchador del Unión Guarda pues tenía parte de los pies por dentro de esa segunda raya que es lo que limita el terrero. Bueno, él ha decidido que no que tienen que volver al centro del terrero y bueno él es el que manda en esta ocasión pero creo desde mi punto de vista y desde la mesa de comentaristas veo que parte de los pies del luchador del Garda están dentro del terrero. Pero bueno hay que felicitar aquí a estos dos luchadores tanto a Frank del Roque Nublo como a José Mendoza que en los 30-40 segundos que llevan ejecutando luchando han ido a luchar tanto uno como el otro. Bien defendido bien atacado y bien defendido tanto por un lado como por el otro. Recordar que la primera agarrada entre ambos fue favorable al luchador del Unión Guarda José Mendoza ahora muy bien por esa por esa paldelera vence y empata de nuevo esta agarrada. Tendrán que irse a una tercera ahí definitiva y ahora la que vamos a ver será la segunda agarrada entre Antonio Ramos ante Josué Monzón con la primera favorable al luchador del Unión Caldar. Ahí vemos con suma facilidad en esta ocasión el luchador del Garda como en esa acogida Corba vence la segunda ante Antonio Ramos. Se distancia dos puntos del marcador el conjunto del norte de Gran Canaria Unión Caldar 4 a 6 segunda agarrada entre Carlos Martel ante Alejandro Mendoza que sin problema lleva la arena por segunda vez consecutiva al luchador del Roque Nublo y se marcha de tres el conjunto del Caldar. Sorprendente en esta porque se adelanta con tres puntos el Unión Caldar pero bueno yo creo que ya Vicente ya está empezando a tirar de sus luchadores destacados y ahí lo hemos visto como están llamando a los luchadores y seguro que va a intentar por lo menos que no se le vayan mucho más puntos arriba. Tercera definitiva agarrada entre Francisco Rodríguez ante Josué Monzón la primera cayó del lado del luchador del Unión Caldar la segunda fue favorable a Francisco Rodríguez y ahora en esta tercera Francisco qué bonita agarrada tanto de Francisco como de José Mendoza y con esa burra girada espectacular por parte del luchador del Roque Nublo vence ante un buen luchador del Unión Caldar Francisco Rodríguez que elimina a uno de los baluartes a unos luchadores importantes del Unión Caldar Fernando así es y lo hemos visto tres agarradas entre estos tres luchadores y cuáles de las tres son más bonitas marcador Roque Nublo 5 Unión Caldar 7 primera agarrada ahora entre Brian Martel ante Josué Monzón ahí vemos y ya lo veníamos comentando ya Vicente empieza a sacar a sus luchadores más destacados y aquí uno de ellos es Brian Martel y ya lo vemos aquí ante el luchador del Garbo muy bien levantada y esa bonita cadera de Brian Martel ante el luchador del Unión Caldar venciéndolo en su primera agarrada primera agarrada favorable al luchador del Roque Nublo ahí lo tenemos Brian Martel vamos ahora con la primera entre Javier Guedes como tú apuntabas Fernando Vicente Alonso que empieza ya a empieza ya a utilizar o usar sus piezas más importante Javier Guedes que entra en acción en su primer enfrentamiento ante Nicolás López así es ya lo veníamos comentando muy bien esa levantada y cadera del luchador del Roque Nublo Javier Guedes ante Nicolás Delgar lo veníamos comentando ya con el marcador 4-7 favorable en unión 5-7 perdón bueno ahora en esta ocasión 5-7 pero llegó a verse el 4-7 decía llegó a verse un 4-7 pues Vicente iba bueno yo creo que lo hubiera hecho cualquier mandador en esta ocasión Vicente Alonso mandador del Roque Nublo pues a que él sobre todo no se le siga viendo ese marcador vamos ahora con la primera agarrada vamos a ver en acción a Francisco Rodríguez que tendrá que verse ahora tendrá que enfrentarse a José Miguel Ramos muy bien Francisco antes después de aquellas tres bonitas agarradas ante José Mendoza ahora pues ante José Miguel Ramos y seguro que vamos a ver ahí muy bien muy bonita ejecutada esa paldalera por parte de Francisco del Roque Nublo que espectacular está Francisco en la mañana de este sábado de mayo aquí en esta final juvenil que este canal televisión le está ofreciendo desde el terrero José Luis Sánchez Alemán en el municipio de Firga que espectacular espectacular la verdad es que estamos viviendo muy bonitas mañas los dos equipos saliendo a luchar y nos ha deleitado pues con estas bonitas agarradas sobre todo el luchador del Roque Nublo como es Francisco vamos ahora vemos ya la segunda agarrada entre Brian Martel ante José Monzón con la primera favorable al luchador del Roque Nublo que lo tienen ustedes a la derecha ahora intentó se levantar precisamente Brian Martel se ha defendido bien Josué Monzón el marcador sigue de aumento favorable a Leon Galdar con dos puntos de diferencia 5 a 7 ante el Roque Nublo que lo puede recortar esa diferencia la podría recortar Brian Martel si da la segunda seguida a Josué Monzón ahí vemos ahí vemos como están quizás un poco más pasivos comparados a la primera agarrada y muy bien en esta eso me suena revuelta a mí me suena no me suena desde la posición que veo creo que el luchador del Roque Nublo llega antes porque estira la mano por lo tanto ahí vemos a Cinto que no se complica lo dije que me sonaba revuelta pero creo que fue desde mi posición veo que Brian estira la mano y llega quizás mucho antes que el luchador del Garda pero bueno los árbitros son los que deciden y tampoco está mal las quejas entre la afición de Unión Galdar hacia dirigidas del colegiado Jacinto Florido pero en este como en cualquier otro deporte ante la UDA muy bien ahí como Brian Martel por esa tronchada vence en la segunda y recortando un poco más el marcador del Roque Nublo ante el Garda efectivamente eliminó a Josué Monzón 6 a 7 sigue por delante Unión Galdar pero puede haber una nueva igualada en el marcador si Javier Quedes da la segunda a Nicolás López así es es la segunda agarrada y Javier que tiene la oportunidad pues sobre todo de empatar la luchada lo que veníamos comentando sobre que Vicente iba a intentar pues que no se le fuera un punto más en el marcador sacando a tres hombres clave en su silla como son ha sido Fran que ha dado puntos importantes Javier Guedes y el mismo Brian Martel y vemos como por esa atravesada pues vence de nuevo Javier Guedes lo veníamos comentando ya empata a 7 empata a 7 la cuarta es la cuarta igualada que se produce en esta final juvenil de la 37 edición del torneo Fundación Obra Social La Caja de Canarias segunda agarrada entre Francisco Rodríguez ante José Miguel Ramos con la primera favorable al luchador del Roque Nublo ya partí la tónica a partir de este momento son las tácticas ya de la luchada donde van a salir ya luchadores más encontrados y intentar entre unos a otros pues ponerse la lucha más complicada muy bien por parte de José Miguel que está atacando y bien defendido por Fran luchador muy bonita y da de revuelta yo creo que en esta ocasión si acepta Jacinto y buen criterio pues ha dado por revuelta esta segunda agarrada porque si antes teníamos en la anterior teníamos duda creo que en esta ocasión en esta ocasión desde la mesa que nos estamos los dos cayeron creo que es una muy buena decisión de dar por revuelta y eso que coge al luchador perdón en esta ocasión al árbitro a las espaldas de ambos luchadores los dos cayeron en el mismo en el mismo y exacto momento sobre la arena así que revuelta se va a tener que reiniciar esta segunda agarrada entre Francisco Rodríguez y José Miguel Ramos empata 7 en el marcador las espadas en alto en esta final juvenil que este canal televisión les sigue ofreciendo les está ofreciendo desde el terrero José Luis Sánchez Alemán en el barrio de Rosales municipio de Fírga hasta donde nos hemos desplazado para estar una vez más con los equipos del municipio de Agüímez en este caso el Roque Nublo tanto en cadetes como en esta ocasión en juveniles muy bien de nuevo Frank con esa burra y bien defendida en esta ocasión por parte del luchador del Garda José Miguel como defiende bien y bueno llegan a los límites reglamentarios y el árbitro que los invita de nuevo pues al centro del terreno bueno y bastante público en el terreno Jerónimo la verdad es que han acompañado a los luchadores juveniles padres y familiares y amantes del deporte pues que se sientan arropados hoy en la mañana de hoy una media entrada que registra el terreno de lucha firguense José Luis Sánchez Alemán quedan en concreto ya menos de un minuto 56 segundos para que concluya esta segunda agarrada entre Francisco Rodríguez y José Miguel Ramos y lo he dicho media entrada para la mañana de este caluroso y soleado sábado 2 de mayo así es en la mañana de hoy aquí en Firga y sobre todo disfrutando de nuestro deporte muy bien por parte del luchador del Garda José Miguel como a toque de pito pues le va con esa burra bastante baja a la altura del tobillo y empata la luchada ante el luchador del Rocco efectivamente la segunda que cae del lado del luchador del Unión Galdar José Miguel en Ramos vamos a continuación a ver la primera entre Brian Martel ojo que esta agarrada promete entre Brian Martel y Alejandro Mendoza así es Alejandro Mendoza luchador de categoría cadete Brian Martel de categoría juvenil pero bueno yo creo que esta es importante tanto para un para un equipo como otro pues sumar un punto aquí y muy bien por Brian Martel como por esa burra pues defiende bien ante Alejandro y y como como vence el luchador del Garda en esta primera agarrada no ha pedido Brian con el poderío de Alejandro Mendoza primera favorable al luchador del Unión Galdar vemos ahora ya también los siguientes luchadores en acción la primera ahí tenemos a Brian Martel Vicente Alonso que lo tiene que calmar un poco bueno la tónica de la luchada es una final y en algún momento se puede pero bueno hay que disculparlo y nada tranquilidad y a seguir luchando muy bien la primera agarrada entre Javier Guedes ante Diego González la primera favorable al luchador del Roque Nublo así es bien Javier Guedes con bastante autoridad pues vence en esta primera agarrada y vamos con la tercera y definitiva entre Francisco Rodríguez ante José Miguel Ramos la primera cayó del lado del luchador que ven ustedes ahora en sus pantallas en las pantallas de sus televisores ahí tenemos el primero que ha saltado a la arena al terrero Francisco Rodríguez la segunda cayó del lado del luchador que se va a incorporar ahora del Unión Calder José Miguel Ramos ahí lo tenemos ya y vamos a ver qué es lo que sucede qué es lo que ocurre en esta tercera y definitiva entre ambos entre Francisco Rodríguez y José Miguel Ramos aquí vemos de nuevo tercera agarrada y seguimos con empata 7 en el marcador empata 7 y punto también importante tanto para uno como para otro muy bien muy bien espaldelera pero pues por poco llega ante el luchador el Roque Nublo y yo creo que bien dada esta agarrada al luchador del Garda porque estira la mano y la verdad es que es un punto importante para el Calder quitando a un hombre que hasta ahora de lo más espectacular en la mañana de hoy como es Francisco del Roque Nublo pues eliminado Francisco Rodríguez sigue adelante José Miguel Ramos se rompe de nuevo la igualada en el marcador ahora Roque Nublo 7 Unión Galdar 8 segunda agarrada entre Brian Martel y Alejandro Mendoza con la primera favorable al luchador del Unión Galdar y vemos como inicia esta agarrada muy bien pegado abajo Brian y defendiéndose hasta las posibles acometidas que son levantadas caderas del luchador del Garda muy bien con esa cadera bien ejecutada por parte de Alejandro Mendoza y sumando un punto pues para el Unión Galdar el cadete Alejandro Mendoza que elimina al juvenil Balayan Martel marcador Roque Nublo 7 Galdar 9 segunda agarrada entre Javier Quedes ante Diego González con la primera favorable luchador juvenil del Roque Nublo de nuevo la segunda agarrada Javier ante el luchador del Garda y bueno intentar sobre todo pues que sin problemas sin problemas por esa bonita levantada en cadera del luchador Roque Nublo subiendo un punto al marcador el punto número 8 se vuelve a recortar la distancia en el marcador se había ido de 12 Unión Galdar ahora recorta la diferencia Javier Guedes el resultado en estos momentos Roque Nublo 8 Unión Galdar 9 Y ahora tenemos vemos ya en acción a Jacobo Cruz hace su primera intervención esta final a juvenil de la 37 edición del torneo Fundación Obras Social La Caja de Canarias su rival será José Miguel Ramos Así es ya Vicente ha puesto ya sus dos destacados en silla como son Jacobo Cruz y ya Javier Guedes que viene de tumbar a dos luchadores y bueno yo creo que ya aquí está todo el pescado vendido yo creo que ya están tanto por un lado como por otro a falta del Unión Galdar que le queda un luchador destacado atrás sin salir como es Iván Inestrosa y bueno ya muy poco queda para finalizar esta luchada pero va a ser la misma tónica una luchada competitiva y donde van a darlo todos ambos luchadores de nuevo aquí agarrada entre José Miguel del Garda y Jacobo Cruz del Roque Nublo muy bien ese sacón de brazo y ganchillo y además a toque de pito a toque de pito eso es lo bonito de la lucha de estos que salgan a toque de pito bien ejecutada por Jacobo ese sacón de brazo pues con ganchillo primera favorable por lo tanto a Jacobo Cruz primera también que vemos ya entre José Ángel Rodríguez Roque Nublo ante Alejandro Mendoza Alejandro Mendoza ya lo veníamos comentando durante la mañana de hoy luchador de categoría cadete y es uno de los luchadores importantes en este equipo del Garda en categoría Juaní junto a más luchadores pero él es uno de ellos destacados muy bien creo que lleva ya eliminado a tres luchadores del Roque Nublo así es si mis notas no me falla así es y vemos como con esta levantada pues vence ante el luchador de nuevo primera agarrada también Javier Guedes ante Eduardo Mendoza así es Javier Guedes que también viene de tumbar a dos luchadores y sería el tercero con quien agarraría o está agarrando efectivamente ya veo que amigo Fernando no se le escapa una la verdad que son muchos años muy bien como el luchador del Unión Garda por esa cogida de muslo muy bien ejecutada y llevando hasta la arena al luchador destacado del Roque Nublo y pues ojo porque y agarrada importante esta puede perder un hombre importante a uno de sus puntales el Roque Nublo el equipo que manda Vicente Alonso después de luego de dar Eduardo Mendoza de llevar a la arena de llevar en tierra a Javier Guedes en esta primera agarrada entre ambos vamos con la segunda entre Jacobo Cruz ante Alejandro Mendoza perdón Jacobo Cruz ante José Miguel Ramos la primera favorable al luchador del Roque Nublo el marcador 8-9 sigue por delante el Unión Galdar que esa diferencia se puede quedar en nada sería ya la sería la quinta igualada en esta final juvenil si Jacobo Cruz vuelve a dar en tierra con José Miguel Ramos ahí vemos como ahí vemos como Jacinto amonesta a los dos luchadores pues por no adaptar posición de brega yo creo que bien pitada en esta ocasión porque están los dos pegados bien Jacobo bien agarrado la mano al pantalón y el luchador del Garda pues se quejaba porque se estaba tirando mucho muy bien pegada esa cogida de muslo del luchador del Garda muy bien y bien contraada por parte de Jacobo luchada también dudosa por lo tanto revuelta la está dando yo creo que todas las luchadas la está dando por revuelta pero sigue en esta ocasión creo que también está bien dada revuelta aunque vemos vemos al fondo las quejas de la afición del Unión Galdar pero ya sabemos cómo actúa Jacinto Florido si no lo ve claro yo creo que la decisión ha sido buena a mí me coge de frente y yo también la daría por revuelta yo creo que el árbitro hasta en este momento no creo que haya perjudicado ni a un equipo ni a otro ha sido totalmente justo destacada la actuación de Jacinto Florido además consultando cada vez que ha dudado a su auxiliar a David García y de momento están llevando esta final juvenil como tienen que llevarlo sin protagonismo sin protagonismo y pasar desapercibido que es lo que está haciendo muy bien ejecutada Jacobo Cruz que se defiende de esa cogida de muslo elimina José Miguel Ramos en la segunda agarrada y punto importante pues para el Garda en esta ocasión empate a 9 ya lo comentábamos al principio de esta retransmisión que veríamos una final muy igualada muy disputada y de momento está haciendo si ninguno de los dos equipos nos está defraudando ni a nosotros ni a los aficionados y aficionadas que se han congregado en la mañana de hoy este sábado 2 de mayo aquí en el municipio de Firga en el terreno José Luis Sánchez Alemán y la verdad es que lo están dando todo que es lo que lo que bueno impera en este tipo de finales Fernando es así lo que impera y lo que tiene que impera es lo que hemos visto en esta mañana y que estamos presenciando en directo aquí en el terreno José Luis Sánchez Alemán de Firga pues esta esta bonita luchada entre estos dos equipos y sobre todo que están tanto el el juvenil Roconulo como el juvenil de Unión Garda pues están dándolo todo y ahí lo hemos dicho durante la mañana como el marcador siempre pues más que en un momento determinado hubo una diferencia de tres puntos pero que ha sabido recortar el Roconulo y sigue con ese empata nueve y fíjense ustedes si los luchadores tanto el Roconulo como el Unión Garda lo están dando todos porque José Miguel Ramos es que ha acabado prácticamente agotado agotado la verdad ahí lo hemos visto y ha venido muy cansado y también hemos visto como Jacobo pues esa tensión que solo haya tirado un luchador yo creo que físicamente están bien tanto unos como otros pero quizás aquí traiciona un poco más los nervios que otra cosa y estén ambos ambos los equipos y ambos luchadores pues notando con esa presencia de cansado ¿no? aparte de que como solemos decir aquí utilizando un término propio nuestro es que Jacobo también lo ha chuchado ¿eh? sí, sí así es bueno vemos la segunda agarrada entre José Ángel Rodríguez ante Alejandro Mendoza fácil con esa levantada levantada de muslo Alejandro Mendoza quedado en tierra con José Ángel Rodríguez nueva 10 se rompe la igualada nueva 10 para el Unión Galdar y Alejandro Rodríguez Alejandro Mendoza perdón que se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de esta final juvenil y ojo ojito con esta segunda agarrada entre Javier Guedes y Eduardo Mendoza con la primera que fue favorable al luchador del Unión Galdar así es ya lo has comentado Jerónimo y lo estamos adelantando esta es tiene que ser agarrada importante para el Galdar si venciera y para el Roquenulo si empata esta es muy bien muy complicado y la verdad es que revuerta de nuevo y Javier Guedes se lo pondría muy complicado perdón a Fernando al Roquenulo por supuesto y Javier Guedes y que tiene que amarra más el luchador desde mi punto de vista creo que está quizás un poco diendo a a lo loco y tiene que frenar más a las acometidas el luchador del Garda porque tiene capacidad y es luchador para eso sin desmerecer el luchador del Unión Garda que la verdad que está haciendo lo que tiene que hacer muy bien ahí de nuevo por parte de Eduardo Mendoza se defiende Javier Guedes y al final el puntal del Roquenulo que ha dado en tierra en esta segunda agarrada ha llevado a la arena Eduardo Mendoza y un apunte es que Eduardo también lo conocemos como le dé un poco de espacio te crea verdaderos problemas ya te lo estaba comentando que por eso tenía que amarrarlo bien porque es un luchador de ataque y no espera sino a la menos de cambio pues está atacando y ahí lo hemos dicho antes del árbitro de dejar de sonar el silbido pues el pito en esta ocasión pues ya estaba ejecutando mañana el silbato el silbato bueno entramos estamos en la recta final de esta final juvenil que este canal televisión le sigue ofreciendo desde el terreno José Luis Sánchez Alemán el municipio de Firga en concreto el barrio de Rosales el terreno donde disputa sus luchadas el club vecinos unidos vemos ahora la primera agarrada entre Jacobo Cruz que se enfrenta en esta ocasión a Iván Inestrosa ahí vemos agarrada importante de los dos destacados de ambos equipos Jacobo e Iván Inestrosa y bueno hasta este momento no es la tónica que hemos llevado en la luchada quizás un poco más de pasividad pero bueno hay que entenderlo son los hombres que pueden llegar al cierre de la luchada y es muy normal que esté pasando en estos primeros segundos además que se palpa la tensión estamos ya en las últimas sillas estamos en la recta final y se palpa la tensión y el nerviosismo en esta final juvenil porque nadie lógicamente quiere dar su brazo a torcer y lo estamos comprobando en esta primera agarrada entre Jacobo Cruz e Iván Inestrosa que si por algo se está caracterizando es por porque está imponiendo la defensa al ataque así es y vemos como el que amaga o el que ejecuta en esta ocasión ha sido Iván Inestrosa quizás un poco más de pasividad por Jacobo pero bien está cometiendo y defendiéndose bien y ahora si vemos al luchador del del Roque Nublo que ejecuta alguna maña le recordamos en el marcador llegados a este punto de la final juvenil por si lo han olvidado a nosotros no a nosotros no se nos ha olvidado además tenemos el marcador justo en frente de la posición de comentarista en la que nos encontramos el Roque Nublo que pierde 9 a 10 en estos instantes ante el Unión Galda bueno los dos luchadores que llegan al límite reglamentario del terrero y que los invita de nuevo a iniciar el agarre en el centro del terreno aunque Iván Enestrosa ha llevado a la arena Jacoba Cruz lo ha hecho como acaba apuntar Fernando fuera de los límites del terreno por lo tanto se tiene que reiniciar la brega entre los dos destacados juveniles del Roque Nublo y del Unión Galda Jacobo Cruz y Iván Enestrosa respectivamente y a solo falta de 7 segundos 7 segundos pues para terminar esta primera agarrada pues tiene pinta de acabar en separada de que va a acabar en separada si Jacobo logra vencer aquí ante Iván Enestrosa es un punto importantísimo pues para el Roque Nublo sin desmerecer los luchadores que aún le quedan pie a la Unión Galda pero la verdad es que sería un punto importante si Jacobo por lo menos intentara lograr ese punto muy bien levantada de Iván Enestrosa y muy bien defendida por Jacobo cogida de tobillo por parte de Iván así es tiempo de brega que se ha defendido muy bien y primera agarrada separada la primera separada en la mañana de hoy de toda pero bueno que ha sido una agarrada muy muy competitiva de los dos luchadores empezaron un poco pasivo pero si es verdad que al final terminaron pues los dos atacando y defendiéndose muy bien de las acometidas uno del otro y ojo Fernando a esta tercera y definitiva agarrada entre Javier Guedes y Eduardo Mendoza la primera cayó del lado de Javier la segunda se la llevó no la primera cayó del lado de Eduardo perdón la segunda se la llevó Javier y ojo porque este es un punto muy muy importante sobre todo para el Roque Nublo porque va por debajo del marcador así es esta es una agarrada importante tanto para un equipo como para otro y y ahí vemos como Jacinto advierta a ambos luchadores que que cambien la posición en esta ocasión se lo dirigía al luchador del Unión Garro nunca se puede dirigir en esta ocasión Javier Guedes ahí no puede dirigirse en el agarre nunca al árbitro ni hablar porque puede ser amonestado pues por dirigirse al árbitro y el único que puede hablar en ese centro del terrero es el árbitro nunca los luchadores muy bien muy bien por parte de Javier como con esa cogida de muslo que ya la estaba esperando se defiende con ese traspié y punto importante pues para el Garda perdón para el Roque Nublo y una nueva igualada en el marcador empate a 10 empate a 10 y los hombres importantes sobre el terrero Jacobo Cruz de nuevo ante Iván Inestrosa y en la siguiente silla será Alejandro Mendoza ante Javier Guedes yo creo que ya la lucha está llegando al final de esto y aún seguimos si podés y yo por lo menos no lo voy a decir quién puede ser campeón de estos torneos por lo menos yo no me mojo no vamos a vaticinar nada porque nos está sorprendiendo gratamente esta final juvenil ahí tenemos a Jacobo que consigue llevar a la arena muy bien a Iván Inestrosa Jacobo vamos que ha reaccionado de qué manera en plan campeón porque se ha quitado se ha quitado delante a uno al destacado juvenil a uno de los grandes puntales del Unión Galdar la primera fue separada la segunda Jacobo se la llevó a su cancillero a su cuenta particular elimina a Iván Inestrosa y ahora es el Roque Nublo el que se pone por delante en el marcador a tan solo un punto de conquistar el título de campeón juvenil de este torneo Fundación Obras Social la Caja Canarias hay que ver cómo es felicitado a Jacobo por sus compañeros y por y por los aficionados del Roque Nublo así es como Jacobo ha dado con un luchador importante en la arena como es Iván Inestrosa pero sin desmerecer también la muy buena actuación de Jacobo y como supo defenderse a las acometidas de Iván Inestrosa quizás Iván ahí acometió con intentar ejecutar rápidamente y fue muy bien contrado por Jacobo ¿no? Fernando Fernandir Ramírez también lo hemos visto ahí en la crada de este terrero de lucha José Luis Sánchez Alemán de Firgas el mandador del Roque Nublo Senior de tercera categoría a punto de quitarle la cabeza a Jacobo yo creo que sí pues que me imagino que será uno de los entrenadores que más ha estado trabajando con él sin desmerecer a la actuación y a la buena labor de Vicente pero bueno yo creo que Fernandir está haciendo una labor importante ahí en el Roque Nublo Vicente quizás pues con motivos laborables no está en el terrero lo que seguro que él quisiera estar pero yo creo que hay que felicitar tanto a la buena labor de Vicente y como no desmerecer la muy buena labor también de de Fernandir Fernandir Ramírez que me consta que está haciendo un grandísimo trabajo tanto en la ayuda ante con Guanabén como Vicente y el mismo Fernando ¿no? Fernandir Ramírez y Vicente Alonso hay que ver quedó grande en la lucha canaria en nuestra isla ahí vemos una bonita agarrada aquí ya iniciada muy bien por parte de Javier Guede primera como vence la primera ante Alejandro Mendoza del Unión Garda la verdad es que una maña muy bonita por Javier que no que no perdona en esta primera y con esa burra pues vence ante el luchado del Garda Javier Guede espoleado y me imagino que también muy animado después de lo que ha hecho su compañero Jacobo Cruz ante Iván Inestrosa se ha venido arriba se ha venido arriba le ha quitado un peso fuerte a Javier Guede su compañero Jacobo Cruz y como apunta Fernando la verdad es que se ha venido arriba y de qué manera a toque de pito dio la primera Alejandro Mendoza bueno pues a solo a falta de una agarrada se puede programar el roguenulo campeón pero bueno yo esto no no lo adelanto porque mientras haya un hombre en pie hay todo un equipo detrás y todavía Alejandro Mendoza puede sorprender y puede hacer muchas cosas aquí hay que ser siempre respetuoso con el luchador que tengamos enfrente y contar sobre todo con ella yo creo que Javier puede lograr ese punto creo que tiene capacidad para eso pero seguro que con todo el respeto del mundo a Iván perdón en esta ocasión Alejandro Mendoza del Unión Garra sin lugar a dudas además sabemos que la lucha canaria como en cualquier otro deporte puede dar sorpresa aún estando en la recta final de valga la redundancia de esta final juganil que está enfrentando al Roque Nublo y al Unión Galdar segunda agarrada ya preparados sobre el centro del terrero Javier Guedes Alejandro Mendoza la primera cayó a favor del luchador del Roque Nublo luchador juvenil enfrentándose a en este caso el luchador de categoría cadete como es Alejandro Mendoza y tenemos Alejandro que lleva a la arena a Javier Guedes ha salido a por todas en esta segunda agarrada y además porque no le quedaba otra Alejandro Mendoza sorprende a Javier Guedes muy bien la verdad es que lo estábamos comentando y lo estábamos viendo hay que contar con Iván Inestrosa y como pues por esa levantada con Alejandro Mendoza perdón Alejandro Mendoza estoy yo con Iván con Alejandro Mendoza y bueno ha empatado la lucha y la tercera será la misma tónica de esta Javier que tiene la oportunidad Alejandro que también sigue teniendo la oportunidad y bueno va a ser una una tercera agarrada muy muy bonita y eso es lo que queremos no nos están desfraudando para nada ni los luchadores del Roque Nublo ni del Unión Galdar bonita disputada igualadísima final juvenil si disfrutamos si hemos disfrutado anteriormente con la con la final cadete que enfrentó a los conjuntos del Roque Nublo en Santa Rita pues tampoco no nos estamos quedando con la cara ni muchísimo menos en esta final juvenil entre el Roque Nublo y el Unión Galdar cuando sigo viendo imágenes de la afición en este caso del Roque Nublo que ocupa parte del graderío del terrero José Luis Sánchez Alemán en el municipio de Firgas vamos con la tercera agarrada ya definitiva entre Javier Guedes y Alejandro Mendoza la primera fue para Javier la segunda para Alejandro vamos a ver lo que sucede en esta tercera y el marcador que sigue favorado al Roque Nublo por 11 a 10 estamos ya en estos inicios y ahora quizás con un poco sabe Javier que con una separada le beneficia Alejandro sabe que no que es el que más tiene que acometer porque sabe que todavía al Roque Nublo le queda un luchador por detrás y es Jacobo Cruz y es el que más que tendría que acometer y arriesgada muy bien por parte de Javier como por esa bonita burra pero muy bien también defendida por Alejandro Mendoza sigue defendiéndose muy bien Alejandro y muy bien Javier Guedes muy bonita levantada por cadera vence en esta tercera agarrada el luchador del Unión Garda pues quitando un hombre importantísimo al Roque Nublo Alejandro Mendoza ya lo hemos comentado lo hemos venido comentando a lo largo esta retransmisión se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de la final juvenil de esta final juvenil puesto que ha eliminado ya creo si no me si me cuadran las cuentas creo que este es el quinto el quinto luchador correcto así es y le queda enfrentarse todavía pues a un sexto luchador como es en esta ocasión Jacobo Cruz bueno pues Jacobo Cruz y Alejandro Mendoza que son los dos únicos que quedan en pie los dos únicos luchadores y pregadores que quedan en pie por parte de ambos equipos que van a ser los encargados de decidir el campeón de esta final juvenil de la 37 edición del torneo Fundación Obras Social La Caja de Canarias uno u otro serán los que se lleven la gloria y den el triunfo a su equipo al Roque Nublo o a la Unión Galder así es ya en la recta final ya aquí en estos dos luchadores que quedan pues por ambos equipos como Alejandro y o Jacobo aquí se decide quién es el campeón de tercera categoría 36º Torneo Obras Social La Caja de Canarias saldrán en pocos minutos saldrán quién es este campeón y la verdad es que felicitar hasta este momento independientemente de quién pueda ser campeón felicitar pues por el bonito espectáculo que ha dado en la mañana de hoy los juveniles de un equipo y de otro la verdad es que ha merecido la pena subir hasta aquí hasta el municipio de Firga llegar hasta aquí desde el municipio a Wimes porque desde el municipio a Wimes desde el municipio de Ingenio todo hay que decirlo porque el amigo Fernando es natural del municipio de Ingenio así que la verdad es que ha merecido la pena hacer este esfuerzo en llegar hasta aquí porque estamos disfrutando y de lo lindo comienza comienza el reto el desafío entre Jacobo Cruz y Alejandro Mendoza en ellos está el dar el título de campeón al Roque Nublo o al Unión Galdars primera agarrada entre ambos entre Jacobo Cruz y Alejandro Mendoza vemos como en estos primeros segundos de la agarrada y mucha mucha tensión en estos dos luchadores y un poco de pasividad pero muy bien está intentando el luchador del Unión Garda levantar y muy bien defendida pues por Jacobo con esa mano bien puesta ahí en la boca pantalón donde frena la acometida de Alejandro Mendoza recuerde Jacobo Cruz luchador de categoría juvenil se enfrenta Alejandro Mendoza luchador de categoría cadete aunque la verdad Joya Alejandro ha demostrado tener un poderío tremendo ha tumbado nada más y nada menos que a cinco luchadores del Roque Nublo a cinco contras entre ellos a Javier Guedes destacado juvenil y la verdad es que aunque sea un luchador de categoría cadete hay que ver lo alto que apunta a este chaval si ya lo comentaba en los comentarios anteriores que Alejandro Mendoza aparte de que viene de hacer una muy buena luchada en esta categoría como tú bien has dicho cinco luchadores tumbados del Roque Nublo apunta manera a este luchador y esperemos que sobre todo no decirlo muy alto para que siga trabajando siga aprendiendo para que no se lo crean demasiado no se lo crean demasiado así es y apunta manera y es un luchador llamado a hacer grandes cosas en la lucha y sobre todo ya está convocado también después por una selección de Gran Canaria y donde Gran Canaria sí es verdad que tiene muy buenos luchadores cadetes para conseguir algo en el torneo Alfredo Martín el palmero y entre ellos están Alejandro Mendoza como estábamos comentando y como ocurrieron con luchadores como Jacobo y Javier o el mismo Iván Inestrosa en categoría juvenil que estuvieron en el Pancho Camurria la verdad es que Alejandro Mendoza ha hecho mérito no solo en esta final jurídico sino a lo largo de toda la temporada para que haya sido convocado por la selección de Gran Canaria así es ahí de nuevo agarra esto Jacobo y Alejandro Mendoza y quizás aquí un poco de pasividad se nota ya el cansancio tanto de uno como de otro y sobre todo porque quieren asegurar quieren asegurar no ejecutar a lo loco yo creo que ninguno de los dos tienen que ser muy bien y por esa levantada y burra vence el luchador del Roque Nulo Jacobo que ha dejado cao Alejandro Mendoza literalmente Alejandro Mendoza es que ya se nota el cansancio Jacobo Cruz se nota que está más fresco se nota que está más fresco Alejandro ya lleva ya sobre todo en el último enfrentamiento ante Javier Quede fue bastante duro ha perdido muchas energías en ese enfrentamiento y lo está pagando ahora ante Jacobo Cruz exactamente hay yo creo que dos motivos el principal que viene cansado de tumbar a cinco luchadores y el segundo quizás un poco la responsabilidad que le está pesando un poco y es lo más y Jacobo también está en la misma situación y la verdad es que lo que es el deporte de la lucha canaria la nobleza que existe hemos visto antes como Jacinto Florido pues ayudaba al mismo Jacobo pues a levantar los brazos pues para que sobre todo para que descansara y cogiera el aire que le hace falta porque hay mucha tensión es una final y esto hay que entender yo creo que desde esta posición hay que aplaudir a los dos luchadores y vemos como el público aplaude pues el gran trabajo realizado en estos dos chicos el tremendo esfuerzo que están haciendo Jacobo Cruz y también Alejandro Mendoza y si hay algo por el que se destaca la lucha canaria siempre se ha destacado por la deportividad y caballerosidad entre todos entre entre luchadores aficiones y también colegiados así es el deporte nuestro eso es lo que lo que impera ante todo y es lo que no podemos perder de la nobleza y la deportividad entre todo y esto lo hemos visto en la mañana de hoy tanto a un equipo pues a uno como al otro ahí vemos a Jacobo Cruz dando la vuelta de honor bueno la verdad es que le viene bien esta caminadita alrededor del terrero le viene bien y ahí vemos recibiendo los consejos de acompañados de Javier Guedes y recibiendo los consejos de de Carlos Santana ahí vemos como y bueno tiene la oportunidad en esta ocasión Alejandro Mendoza de solicitar si lo cree conveniente cinco minutos cinco minutos ahí lo tenemos no por descanso pero por lesión parece ser que se queja de un costado y bueno el árbitro puede ser que le conceda en esta ocasión cinco minutos pero que tampoco le viene de mal a Jacobo coger eso que el luchador del Garda coja esos cinco minutos porque la da mucho tiempo más a recuperar Jacobo Alejandro que se marchó directamente a López Tuario ahí lo tenemos ya transcurrido cinco minutos lo tenemos ya casi casi recuperado y señoras señores estamos ya en puede ser ya la última agarrada de esta de esta final de juvenil recordemos la primera favorable a Jacobo Cruz y vamos a ver que sucede en esta como digo puede ser la segunda y definitiva agarrada entre Jacobo Cruz y Alejandro Mendoza ha amonestado ambos luchadores por pasividad ya lo venía vistiendo Jacinto que luchara que luchara y no fue así fue a partir intenta burra el luchador del Garda vemos a Alejandro a pesar de todo a pesar de cinco minutos de descanso ha tocado si está tocado lo vemos cansado muy muy cansado y y la verdad es que hay que felicitarlo por la gran luchada que ha hecho muy bien y ejecutando esa burra y bien defendido Alejandro a punto está Alejandro llevar a Elena a Jacobo se ha defendido y de qué manera el luchador juvenil del Roque Nublo animado espoleado por sus compañeros bueno la verdad que que bonitos están en ese centro del terrero con una responsabilidad tanto de un lado como de otro y como Alejandro Mendoza sabe que que le queda los pocos segundos que le queda y va a atacar muy bien levantada por parte de Jacobo no pudo rematar ante el luchador del Garda y defendida en esta ocasión para la luchada el colegiado la verdad es que no entendemos en esta ocasión por qué que para Jacinto en esta ocasión la luchada pero puede ser por algún motivo de fatiga del luchador del Garda si ahí vemos como se acerca el mandador del conjunto el amigo el buen amigo el buen amigo José González un veterano de la lucha en Galda de un hombre que ha levantado al Garda donde se merece y con un trabajo con su junta directiva el Garda pues ha vuelto a resucitar y eso es importante se reinicia esta segunda agarrada entre Agobo Cruz y Alejandro Mendoza al final Jacobo Cruz que ha dado en la arena ha llevado a la arena ha llevado en tierra a Alejandro Mendoza termina por lo tanto esta gran luchada que hemos presenciado entre los conjuntos juveniles del Roque Nublo y el Urión Galdar al final el Roque Nublo campeón de la 37 edición del torneo Fundación Obras Social La Caja de Canarias en categoría juvenil Fernando si así es felicitar al Roque Nublo a Jacobo pues por esta buena luchada que ha hecho felicitar a todos los componentes del Roque Nublo y a todos muchas felicidades y felicitar por supuesto también a Leon Garda que es digno sus campeones y yo creo que hasta la última agarrada lo veníamos comentando en la mañana de hoy que se podía decidir para cualquier lado se ha decidido para el lado del Roque Nublo y nada felicitar tanto a unos como a otros pues para el municipio de Agüime nos llamamos en esta mañana de hoy sábado 2 de mayo el subcampeonato en categoría cadete y el campeonato en categoría juvenil de la segunda competición de la temporada luchística en la isla de Gran Canaria a todos y a todas muchísimas gracias por habernos acompañado esperamos que ustedes hayan también disfrutado de este deporte tan espectacular nuestro autóctono como es la lucha canaria Fernando Hernández de Piera directivo del club de luchas maría de Ingenio una vez más muchísimas gracias un placer gracias a ti Jerónimo pues por invitarme una vez más aquí hoy en esta final y en el terreno de Firga y las que te quedan y las que nos quedan esperamos que sean muchas y nada felicitarlos a todos al buen trabajo también realizado del compañero del cámara y nada Beli Oliva si señor Beli Oliva Romero que ha sido hoy en cámara felicitar de nuevo a ambos equipos a las aficiones a las directivas y nada señores que la lucha canaria tenemos que seguir apoyándola y esto es un paso importante y sobre todo a estas categorías tanto en cadetes como en juveniles y en esta ocasión que hemos presenciado la luchada juvenil esto es el futuro de la lucha canaria y si no las apoyamos pues se nos puede morir y eso es lo que no vamos a querer los canarios y no podemos permitir los canarios que esto se nos acabe y sobre todo desde este canal desde este canal televisión apostamos fuertemente por apoyar a los luchadores cadetes y juveniles en este momento se está procediendo a la entrega de trofeos tanto a los luchadores del Roque Nublo como de la Unión Galdar y con esta bonita imagen ponemos el punto y final a esta retransmisión a todos y a todas gracias gracias Fernando muy bien gracias a ti Jerónimo y hasta la próxima hasta una próxima ocasión saludos con el guerrero donde luchan los canarios guerrero de siete arenas arenas de siete playas un equipo de la mar 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 un equipo de la mar